La Sirenita lo he jugado bastante fuera de stream, pero no Disney Pero no, o sea, lo jugué así nomás, no le di mucho El domingo, el domingo le pego todo el domingo desde la sede de la tarde hasta que se me caigan los ojos Después me voy a ir a lo de Fonty, vaya, no Cierre la puerta, trate de que cuando la puerta se cierre no le golpee el trasero ¿Es jugar a la Sirenita o cómo es esta güeya que me quiere hacer jugar? Dragon Warrior y me pego un corchazo ¿Para qué le hace? Power Silencio ¿Qué estás jugando Fonty? Porque por suerte se terminó en persona Por suerte Terminando de editar un video viejito que me tenía miedo, me preocupa Estoy sin ojos, el Larry, ah, el Larry, sí El Larry, no No, 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 pirañita Gracias Tengo que ver cuando me toque viernes 13 va a ser otro juego de esos que voy a tener que estudiar, chabón Porque las no hubo de ese juego Hay que entender cómo jugarlo Me preocupa Bueno, igual, igual hice estudié con el Battletoad, estudié con el Contra Mirá que no voy a estudiar el viernes 13 Dice Muy feliz Es el cumpleaños de Zafir, Ceci Por si no lo sabías Si no sabías es el cumpleaños de Zafir Le cantamos el feliz cumple El feliz cumple Está buena la música Un poco estridente Pero está buena la música ¿Pero otra vez más? Tiene mejor música Capo Ah, pero si yo no me... Qué asco El domingo de acá No, no sé No sé, vieja Yo se lo canté primero Lo siento Nah, pero me sacaron todas las cosas Qué asco Pero, chabón Che, pudieron arreglar ¿Qué pasó con la computadora al final? ¿Murió o no murió? ¿Siguió viviendo? Pero... Ah, no tengo power Ahora entendí ¿Siguió viviendo? ¿Revivió? ¿Revivió? ¡Vivió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la pompu! Pero... ¿Te das cuenta? Que sos un asco Soy malísimo Soy malísimo El jefe es re fácil No sé por qué Ah, ya entendí Se saturó de cosas Y se apagó Sí, pasa Ah, qué pelotudo Con el verde Alvanza un poquito más rápido Ya está Casi la prende en fuego Eso por hacer cantar a raperos ¿Ves lo que logran? Te queman la compra No metan más raperos en su casa Por favor Romer, ¿qué pasó? No metan más raperos ¿Ves? ¿Ves eso por... Por... Eh... Eh... Tradicional rock and roll No, pero acá No es más Son un problema Te fuiste ¿Me da plata? Me encantaría Pero... La fugué toda suiza Fijate si te salen En este tweet Te está... Te está estafando Me sal... Tenía... Tenía dos Y ahora me salen tres Así que la tuya entró Porque te salió El loguito de... De... Como es De fundador Pero no me sale En el feed Del... Del canal Y ahora te hacemos Casi nada La fugué Toda en la época De... De... Ojos de cielo Sí, sí Porque tenía dos Ahora tengo tres Andá dulce Andá dulce, eh Andá dulce el guali Andá dulce Quiero la concha De tu puta madre Tenía tres La tuya entró cuote Ah, soy triste Sí Contra las agujeras ¿Qué? ¿Qué agujeras? ¿Cuánto de estas agujeras? No pasó nada Otra vez No se termina de exportar A mí me pasaba Con la computadora Anterior que tenía Cada vez que hacía un video Yo lo terminé De dar tipo Doce de la noche Y me despertaba el otro día A las 7 de la mañana Y iba a la mitad Una bronca, chabón No pasa nada Otra vez más ¿Los agujeros que son Agarreturas? What? I don't understand Agujeros que son Agarreturas Y tiré Otra vez más Pero No pasó nada Agujeros que son A las 8 de la mañana Ding, 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 ding Ding, 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 ding Pero lo tiré Otra vez más No pasa nada Me tanqué Este hijo de puta Dos aberturas cuadradas No sé ¿De dónde Las estás viendo Cuadradas? Yo no veo Ninguna abertura cuadrada y 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 que juegos denso que juegos denso yo no entiendo como me pueden gustar ese tipo de juegos que denso, lento, largo, tedioso, insoportable sinceramente más juego RPG más me convenzo de que son una bosta si pero no entiendo como son es la nave calamidad del rey koopa el hauser que onda hauser que onda hauser bienvenido a la gente que viene con hauser gracias por la raida amigo estamos jugando a la sirenita dale viejo pero me cago en tu puta vieja quiero ver que mierda es eso no 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 estas aberturas así decís vos no 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 dale no no encierro no 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 encierro no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo cómo puedo cómo tengo que encerrar a esos tipos y más y otra pipa la pipa a la pipeta y otra es más y y y y Ah, ahí viene el pescadito. No pasa nada ahí. Ah, esta otra pipa. El pipa. El pipa Benedicto. El pipa Benedicto... ...lipa Benedicto. No voy a ir a agarrar eso, mi lazovás, así de simple. Pero eso la puedo... Ah, capaz que la tengo que empujar del otro lado. Eso es ese que... Ah, pero no debe tener fuerza. Ah, tiene fuerza. Bien, está bien. Tener el orto, si querés. El tridente, el rey tritón se llama, ¿no es cierto? Claro, me falta poder, sí. Sí, sí, sí. Algo me acordaba. Algo me acordaba. ¿Qué? Pero, chabón. Esto está que arde. Jota, ¿cómo estás, amigo? Y me cae el cangrejito del ojete en la cabeza, boludo. Pero me cago en su puta vieja, cangrejo choto. Anda, metetele en el ojete. Ah, sos muy estúpida, boludo. Bueno, chicos, el jueves, el jueves sí voy a estar haciendo Dragon Warrior, pero me van a tanquear. Pero, dale, sos muy pelotudo. No te digo. Me van a suerte, boludo. No, pero igual tengo que... ¿A cuánto vamos? Un ratito, me voy a enfocar. Déjame vivir. Joder. Tomá. No entiendo eso, chabón. No entiendo eso. Hay algo que no entiendo en el juego. Me está cerrando. ¿Cómo es para capturar el bichito esto? Porque se quedan ahí y no se capturan. Mirá esto, hijo de puta. Quedan videojuegos, ¿eh? Mirá esa fea. Pero, ¿ves que no? No, no, no. No entiendo esto. ¿Qué? 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 Sí, señora. Sea of Ice. Ah, me das una risa No puedo pasar Gran videojuego Y la peli del tordo raro ¿Y qué onda? Sin spoilers Sin repetir y sin soplar ¿Qué le pareció la película? ¿Vale la pena Ir al cine Para ver esa huevada? Sin spoilers me va a gustar Yo creo en ustedes Si no me gusta Le puedo pedir el reintegro De lo que gaste en la entrada de cine No, la voy a esperar que esté en Disney Lo siento Lo siento, tordo raro Pero... No vales tanto para mí en mi vida Don tordo Personalmente una porón Entonces me va a gustar Ya sé que me va a gustar Hay que esperar Sí, yo lo voy a esperar que estén Pero otra vez No me dio nada Otra vez Agarrado a las manos ¿Qué pasó ahí? Pero what? Pero me está diciendo en serio ¿Qué vieja? Visualmente es fantástico Mundo de drogas Como todo El tordo rarito Esto es basura Si el cosito pasó ¿Yo por qué no puedo pasar? ¿Me está diciendo en serio? ¿Cuántas películas ya viste? 30 películas Bueno, ya sabes qué esperar Por eso sí Por eso tampoco es que voy desesperado Como tengo un montón de amigos No sé Prácticamente Morían por una entrada Al cine Y yo Pero si ¿Cuál es la diferencia? Verla en el Verla en tu casa Tranquilo Igual soy medio renegado Lo sé Lo sé a eso No, se fue para la altura Era por abajo Palacio El Morsa Mira, aparece el Morsa Haciendo su cameo Morceril Me está jodiendo, vieja Más facilito Y se fue a su planeta Se fue volando su planeta Ah, pero había Spiderman Sí, había Spiderman Me gustó A mí me gustó mucho A mí me gustó mucho Demasiado me gustó Undersea Volcano Creo que nunca llegué hasta acá Y para qué te voy a mentir Si me gustó Dejame pasar Concha de tu madre Qué camarón 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 Bombay Camarón Bombay Por los intestinos Camarón Bombay Por los intestinos Camarón Bombay Que basura Qué basura Qué basura Qué basura No, 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 no Casiado con la munición ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Por los intestinos Camaro Mumbai Dentro de mario No es el peor del mundo Nah, el humito El humito ¿En serio juego? Qué basura que sos Qué pedazo de juego basura Guau 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 las cuentas pero te da ay dios ya me acosté, ya mandé el vídeo vamos que es falso, que es lo del vientito me traes que derramar a la cama oh, yo extrañé celda cuando en esta celda no tengo con quien dormir mañana tengo que ir a buscar temprano no, no, al combo combo completo perra, hijo, hija no, pero me da bronca no, 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 no poco Dice... Sí, disfruté de la pelota en ese momento. Qué cosa seria. Qué bichos denso, boludo. ¿Nada? ¿Pero nada? ¿Ni una recarguita de energía? ¿Ni una? Te das cuenta, chabón, pero no tenés cómo defenderte, boludo. Porque tarda una eternidad en hacer la animación del golpe, y hasta que la hizo tenés el tipo al lado, boludo. Es asco. Es una bosta, lo de los cofres, boludo. ¿Para qué mierda ponen cofres? Dame vida, aunque sea, no sé. Tirame un payasito adentro. ¡Woooh! Pero ya te vas, Gigi. No, pero hoy no es noche, Gigi. Hoy es noche de jugar cosas bonitas. Y no jugar la hueá rancia de Dragon Warrior, boludo. No quiero ni ver. No hay ni la mitad del juego, chaval. Ese es el problema. El problema es que no hay ni la mitad del juego. Y eso me hace una excusa. Tengo un montón más de donde vino esta, así que... No me pruebes. Tengo una excusa, a ver que no hay ni la mitad. Y eso ya estaba por ahí. Quiero probar. Ok, ahora probaré. pero me parece si yo también ahora un par de rusitas más pero te das cuenta que es basura langostino basura vos sos la dictadura así es así ganó un jueguito y me siento con derecho a tosiquear a la miami ganó el robocopes que basura que no tenga nada vieja me da una bronca y sale canon fooder para rememorar los viejos y buenos tiempos este no me acuerdo cómo era no 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 vas a jugar con un juego y te paso la paz que vale la pena en vez de joder ese jefe cuando sale a comprar almohada no yo tengo unas mira esta la compró florencia hace un tiempo hola roque oh no es la nave calamidad del rey koopa a ver si tiene la marca el retronimrods como le va señor don retronimrods no sé cómo se llama si tendrá la etiqueta de la marca pero estas son las que vos la apretas y vuelve a su estado natural no sé de como se llamarán y no tiene etiqueta estas son buenísimas y tengo otras tengo esta que es un rejunte de almohadas viejas pero bueno hay una de las dos si yo si me la tengo que poner entre las piernas porque si no las que esas las que tienen memoria que se acuerdan como como eran su forma original al bichito pero pégale al bichito no no capaz que no era esto ah mira tengo miedo de pasar tenía miedo de pasar pero aparte claro yo también tengo dos que onda name como quedó ese stream vamos ya terminamos esa huega empieza mi mi crows que nunca llegó cuando va cuando va a jugar crows entonces evidente que debe ser acá carajo es de esos niveles y avanzamos no creo que queda mucho y está medio medio Juan Denzeli está medio Denzel Washington pero para esto no es más y como vas con ahí tengo que ir ahí carajo eh si la ganó what eh what eh eh molvo eh si la ganó what what está con esta hueva porque fue no fue el jalao es el cumpleaños de Zafir y le dije que jugaba un juego de su elección y eligió esta hue que está bonito pero media no entiendo acá que tengo que hacer no y el free day lo jugué porque era free day de 13 y eso que onda jota como van las cosas me entiendo vieja que mierda tengo que hacer que mierda tengo que hacer ay que hago acá que hago acá claro que si si y todos los niños iban a saber que tenían que hacer eso asco no este no lo tiene el maki también el maki los traño bol los trañan dos por ejemplo es que suena asco boludo el ¿Listos, men? ¿Qué hace? Ahora va a darme, ¿cierto? Freedom No pasa nada ¿Mursula? ¿Ya? ¿Al final? Nos vemos, Robert, que sigas bien Besos, gracias, gracias por pasar Y espero que descanses Y que mañana tengas un buen sal Mañana hay Haciendo Discos El podcast De Bruno Mars Bruno Mars Experience Pero... No, como... Come on Tenemos que seguir hablando de Bruno Mars Bruno Mars fue visto En las inmediaciones de La Chacarita Y... Ese sería como El... El punto fuerte De Haciendo Discos Eh... Hablar de... De... De las teorías conspiranoicas De... Sobre Bruno Mars Lo paramos... Ah, come on Come on Tenemos que meter más teorías Con piranoicas De Bruno Mars Sobre Bruno Mars Sí... 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 Lo de los miércoles lo vi No pudo estar en el vivo Pero vi, vi que publicaron eso No, no, no No queda cálculo que no era la final Buah Ahora sí Me tira bien, Tito No, le podés cerrar Sos Ariel Sos Lo más pecho frío Más pecho frío Que Ariel Ortega Eso es todo lo que va a hacer Úrsula Es mucho trabajo Que yo no quería tanto Vamos a la final Bueno Para vos Retro Nimrod Para vos Mirá Hay GG En este canal Después de tanto tiempo Sí Ni pensé que le iba a terminar Ni pensé que era tan corto Muy bien, Roma Te tiro un GG Mirá Una tanda de GG Ahí, mirá Tomá Tengo otro GG ahí Este GG Y este GG No te llevo nada Lástima que no hay tiempo No lo pienso jugar Ya está Feliz cumpleaños Zafir Ahí tenés el final Lo siento 142 Necesito Necesito esta victoria Poppey Dame esta victoria Por favor Que vengo capa caída 142 Después le hago el cronómetro Todo lo que vos quieras Nos vemos Little Mermaid Mermaid Es un juego de 20 minutos Bueno A mí me tardó como media hora Qué lindo Me encantó Cómo va De Simejona Bienvenido Acabo de terminar El Little Mermaid Homenaje a Zafir Que cumplió años Después le tomo Le tomo el cronómetro Yo y te digo Dale Ceci Gracias por pasar amiga Después hablamos Y me contás Lo de Cómo explotó Me contás Cómo explotó La computadora Culpa de los raperos Tal vez Tal vez Los raperos Fueron mandados Por Bruno Mars Para no Para que Frenen Haciendo discos Podcast Y No haya más Videitos Teorizando Sobre su Argentinidad Tal vez fue por eso Tal vez fue por eso No sé Pensalo Pensalo Hola Decimejona Qué onda Cómo llegaste acá Quién te trajo Por qué viniste Repolicía Estoy con sueño Entonces te paso a rosca GG 142 Son medio iluminados Sí Claro Bueno Otra vez más Feliz cumpleaños A Fier Este juego fue En honor a A su persona Que ha cumplido Treinta y pico De años Con este buen GG Y un 142 Tan hermoso Porque pasé Otro juego De NES Pero ya te seguía Decime que en algún momento Que hay por algún array Puede ser Como me saltó en el chat Primer mensaje del espectador Capaz que me dejaste el follow Y nunca hablaste Oye Estuvimos jugando Viernes 13 O sea Ayer Cuando arrancamos el stream Que fue Viernes 13 Jugamos Viernes 13 Después jugamos un poco De City Connection Y En honor al amigo Zafir Que es el cumpleaños Vimos jugando Este juego De la sirenita Bastante bonito Tiene un montón De mecánicas Que están Como medio al pedo Porque Va Mecánicas No sé que serán Cosas Cosas Tiene cosas El juego Que no sé Para qué sirven Porque el juego Te lo podés pasar Sin todos los power ups Y toda la gila Pasó los 30 Sale la hernia Disco O manía Sale de dolor De rodilla Manía Yo tengo 37 Y Y las rodillas Cuando hace frío Me matan Esto está Que arde Así que bueno Che Vieron que cambié El amarillo Estridente Que tenía En mi overlay Lo puse gris Y queda como Un poquito más sobrio El 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 Overly El Overly Bien Tenemos Un montón De gente Que está El Futiconti Está cosita Poca Como un Cristal Me sirve A Charmy Si mejora Ya te vas Y por Mañana Me tengo Que levantar Temprano Tengo que levantar Temprano Tengo que hacer Un montón De cosas Me tengo que ir A comer A la casa De mi abuela Mañana De hecho De hecho Iba a aprender Más temprano Pero se me Complicó Se me Complicó Un toque Avise ahí En discord Que se me Era complicado Por eso Empecé A once y Medio Pero bueno Dos horitas De stream Como para Ir agarrando Cosos El domingo Voy a seguir Con Dragon Warrior Ya estoy Mentalizado Ya me tomé Dos días De stream Para Limpiarme La Suciedad De jugar RPG Y Ya estoy Para seguir El Dragon Warrior A ver A quien podemos Tinar alrededor Cutifonti Ari Cutifonti Ari Esta chica Está jugando No sé Cosita poca Un megaman Para 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 Acá Ya encontré El destino No sé Qué está Haciendo Megaman 2 Dice Pero No está Jugando Megaman 2 Está jugando Otra huega Este señor Gracias por el Regalo Te regalé El GG Y encima Gané Gané Yo Un juego Gracias Zafir Gran amigo Está Ed Cosita poca Charmy Charmy Ya la gozo Está Kuda Está acá Viciando Jugando El Fortnite El Dorian Difícil Macking Megatopo Hay mucha gente Dando vuelta No sé a quién Raidea A ver Vamos a ver Quién está En el chat A quién podemos Raidear Nimrod A Retro Nimrod Él va a decidir No perdón Retro Nimrod No Quítate tú Retro Nimrod Zafir A quién Raideamos Sale Sale a pagar Ahora Zafir A quién Raideamos Elegí vos Porque es tu cumpleaños Es el cumpleaños Zafir Y va a elegir Él Ok Dale Elegí vos Porque es tu cumpleaños El que juega con Rob 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 No inclua Él te ayuda a alcanzar A la más difícil Quítate tú Nino Quítate tú Señor Y juega Gómez Como Duck Hunt O Action Packed Hogan's Alley Y High Flying Kung Kuli Don Riste ¿Quiere el que encuentre El sistema de entertainment Viene con Rob Zafir Zafir Tírame el Nombre completo ¿Qué traerá el futuro De Nintendo? Bueno el domingo De la tarde Seguramente voy a arrancar Kuli Murasaki Ella El amigo ya está jugando Dragon Warrior 3 Vamos a reactivar La misma línea Y como es Pero si Si, si me voy A tomar Uno o dos días Un día por lo menos Para jugar otras cosas Así que bueno chicos, gracias por acompañarme Y nos vamos ahí a donde nos tiró Zafir Dejenle, si les copa la onda ahí del canal Dejenle un follow Y nos vemos el domingo Después de las 6 de la tarde Chau chau